Estamos sufriendo nosotros, pasando de hambre. Si no tenemos para comprar, no tenemos para dar diario colación para nuestros hijos. La lucha es de lo que mucho sube el aceite, mucho sube la gasolina, porque todo viene en transporte de la gasolina. Entonces por eso es de lo que uno se viene a luchar aquí. Nosotros no tenemos armas sin armas, ellos con armas. ¿No ves cómo indican esas cosas con eso para matar? ¿No ves? Así es, señorita. Es el arma de nosotros. Es el nuestro remedio para poder defender a ellos. No debe ser hacer el gobierno, debe hablar, afrontar, para que pueda solucionar esto. ¿Hasta cuándo va a tener con hambre? Vamos a morir con hambre. Él ya no nos hace caso, pues ya el pueblo mismo ya sabrá tomar decisiones. Que él ya tocará abandonarse, porque no puede gobernar, no quiere entender a las bases, no quiere entender a la mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué nos toca? Que nos deje otra gente que administre, que lidere al mucho crítico. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!